Muchas gracias por la invitación, yo creo que al final del día vamos a repetir lo mismo todos los que estamos aquí, que la planeación urbana es esencial para nuestro país. El tema de la vivienda es muy importante, como lo dijo Juan Carlos, porque las manchas urbanas de las ciudades van creciendo por la expansión de la vivienda. Nosotros en el Centro Mario Molina, hace un par de años, medimos cómo estaba la megalópolis de la Ciudad de México, con sistemas de información geográfica la delimitamos y vimos cuál es el límite físico de la megalópolis. Recientemente volvimos a hacer lo mismo y vimos que se expandió obviamente los límites territoriales de la megalópolis. ¿Por qué se expandió? Fue la pregunta que nos interesaba, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a la megalópolis mexicana a incrementar su área de desplante? Y lo que la llevó a esto fue dos factores. Uno, muy extraño, pero bueno, canchas de fútbol, fue como uno de los factores que primero se crearon las canchas de fútbol y luego se empezó raro como a este urban sprawl que hablan los Estados Unidos, ¿no? Se empezó a dispersar hacia allá la ciudad. El otro factor mucho más importante fue la construcción de los desarrollos habitacionales como los que han enseñado en fotografías, los financiados por Infonavit o Foviste y demás. Llega este desarrollo, se ubica en un lugar muy lejos del límite urbano, crea toda esta especulación porque tú tienes, digo los desarrolladores muy hábiles, llegas y compras la tierra por hectárea, X pesos por hectárea y luego la vendes por metro cuadrado, pues la diferencia es abismal, o sea nomás en el tema del cambio y uso de suelo, de comprarla por hectárea y después venderla por metro cuadrado y ganan un buen… entonces evidentemente tú tienes tu zona agrícola, tus hectáreas, llega alguien, la compra, ya por ahí ya está, bueno pues es una zona en la que tiene vocación urbana, hacen el cambio y uso de suelo y todo lo que queda en medio, pues empieza la especulación, oye si el de aquí al lado está vendiendo a metro cuadrado a tanto, pues yo también le puedo sacar eso a mi terreno, si el presidente municipal ya autorizó el cambio y uso de suelo ahí, que está más lejos de lo que yo estoy también y ya, se nos hace todo el desastre que conocemos en las ciudades. Ahora, acá qué bueno que sí se ve bien, allá no tanto. Hicimos, qué es lo primero que había que hacer para ver el tema de la vivienda, Infonavit que decía, yo estoy haciendo las cosas muy bien porque estoy impulsando la hipoteca verde y con la hipoteca verde estamos poniendo paneles solares para calentamiento de agua en estas viviendas, ponemos focos ahorradores, hay unos sistemitas para ahorrar agua también en las viviendas y con eso estamos impulsando la sustentabilidad del sector vivienda. Entonces lo primero es, que se nos quede muy claro a todos, se me ha mencionado en la maestría y nunca se me ha olvidado porque eran muy incisivos, lo que no se mide no se nota, lo que no se nota pues no se cambia. Entonces lo primero es cómo vamos a medir qué es lo que está pasando. En la vivienda entonces nos creamos un índice de sustentabilidad de la vivienda y su entorno que se compone de tres cosas, la parte económica, un índice social, un índice económico y un índice ambiental. Recordar aquí también de la sustentabilidad, que lo saquen también de estas conferencias, es que cuando hablamos de sustentabilidad no piensen en protección ambiental, no. O sea, pensamos en desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental al mismo tiempo, a largo plazo para que las futuras generaciones hagan lo mismo que nosotros hacemos, pero que no se nos olvide, ambiental, económico y social, las tres partes tienen que estar integradas, las tres partes tienen que funcionar. Bueno, ¿qué hicimos con este índice? Se compone de 30 indicadores, estos 30 indicadores están en la parte de los índice ambiental, económico y social, la que sigue. Bueno, creo que acá no, pero por ejemplo, uso de suelo, cambio climático, generación de plusvalía, calidad de materiales, espacios públicos. Y así se compusieron cada índice ambiental, económico y social para luego convertirse en un índice de sustentabilidad en la vivienda. Ahora, lo complicado de este índice era cómo vamos a comparar o cómo integramos, por un lado tienes kilogramos de basura por habitante, por otro lado tienes porcentaje plusvalía generada, horas dedicadas al transporte público, percepción de inseguridad. Entonces lo que hicimos fue, lo normalizamos, pusimos todo en un número, de escala de 0 a 100, 0 es tu peor escenario, totalmente insustentable, 100 es tu utopía, lo más sustentable posible. Y luego lo ponderamos por región, porque no es lo mismo, un alto consumo de agua en la Ciudad de México, que tenemos todos los acuíferos agroexplotados, que por ejemplo en Tabasco, que en Tabasco el problema de agua es hacia el otro lado, más bien te sobra agua, no te falta. Y de esa forma pudimos construir a nivel regional un índice de sustentabilidad para la vivienda y podemos calificarlas. ¿La que sigue? Bueno, te das una patria, un dato, no sé de qué profesiones sean, pero para los que les gusta el tema de la matemática y luego no sabemos para qué sirve, una para atrás. Una forma para poder equilibrar el tema de estos índices, bueno, ¿qué peso le das? Cada uno vale exactamente lo mismo, tiene la misma ponderación. Ahora, si yo los sumara y los divido entre tres, pues podría tener el económico muy bien, el ambiental muy bien, por ejemplo una casa de tres metros cuadrados es muy barata, ambientalmente sustentable, porque no te alcanza ni para poner más de un foco, pero socialmente es un desastre. Entonces, si hiciéramos la suma y lo dividimos entre tres, pues obviamente te da prácticamente casi siete. Entonces, lo que hicimos fue los multiplicamos, por si uno de ellos se aproxima a cero, te aproxima todo el índice a cero y ya luego le sacamos la raíz cúbica para equilibrarlo, para que tuvieras que trabajar muy bien en cada uno de los tres índices para llegar a la sustentabilidad. Esa formulita lo que hace es que tú tengas que, no puedas privilegiar uno solo y decir, ay me va muy bien porque atendí muy bien la parte económica, no. Si no atiendes las tres bien y de forma equilibrada, el índice lo indica y te baja la calificación. Ahora sí para adelante. Ojalá le haya interesado a alguien en la sala la explicación matemática del mismo. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Trabajamos, no lo hicimos solo, trabajamos con muchísima gente, con los desarrolladores de vivienda, con el, aunque usted no lo crea, con Geo, Ara, Urbis, Adasi y Vinte. Ellos financiaron buena parte del proyecto, pero además nos dieron muchísima información. Pudimos con ellos levantar las características constructivas de cada uno de estos conjuntos. Replicamos en la parte social y económica lo que hizo la UAM Xochimilco con Roberto Ivenschutz. Tomamos ese mismo estudio, tomamos esas mismas preguntas, las complementamos con otras cuestiones que necesitábamos nosotros y lo replicamos. Y bueno, trabajamos también con la Iberoamericana, con la GIZ, con BAS, con Deacero, con Cemex, etc. Eso es de cómo definimos las viviendas, porque tuvimos que definir una vivienda tipo y un usuario tipo. Se hizo un análisis ciclo de vida, no nomás medimos cuál fue el impacto en la construcción, medimos desde que se extrae el material hasta que se construye y se usa esa casa durante 50 años. Le hicimos calibraciones y análisis de sensibilidad. Todo esto se los digo para que sepan que realmente hicimos las cosas bien y lo que les estamos platicando son resultados acertados. Sacamos que la sustentabilidad de la vivienda en México en una escala de 0 a 100, está, depende de donde estés, entre 41 y 48. No todo es culpa del desarrollador de vivienda. También tiene que ver con los municipios. Por ejemplo, Monterrey sale muy bien porque tienen un buen manejo de residuos y un buen manejo en temas de agua. Entonces, independiente de tu conjunto habitacional, te conectas a la red de tratamiento de agua de Monterrey y Monterrey ya te trató tu agua. No siendo así en lugares como la zona centro del país, donde si no te tratas tú el agua de tu propio conjunto, esa agua se va directo a las barrancas o a cualquier río. Encontramos cuál era la huella de carbono. Por ejemplo, algo que descubrimos es que en promedio nacional, promedio nacional, promedio, si el desarrollo urbano no fuera como el actual, que es plano y disperso, sino que fuera compacto y vertical, si el desarrollo urbano no fuera diferente, tendría la gente que habita las viviendas de interés social, que son los del SILES, más o menos algunos del 1, pero llegan como hasta el 8, 20% extra de su ingreso disponible. O sea, tendrían un 20% de incremento en su poder adquisitivo, no más por… casi todo tiene que ver con el tema de movilidad. Implican muchas cosas, porque obviamente te gastas más en moverte a tu trabajo, pero si quieres comprar algo en la tienda que está en la esquina, pues obviamente lo vende mucho más caro, porque el cuate de esa tienda tuvo que ir a comprar eso también más lejos, y de ahí empieza como a multiplicarse cualquier otro servicio, cualquier otra cosa que quieras tener. Temas sociales, promedio nacional son cuatro horas a la semana, bueno de viaje, son entre cuatro y ocho horas, en la Ciudad de México son cuatro horas al día, como se mencionó, lo que ganarías entonces también tendrías mayor poder adquisitivo y más tiempo, luego decimos por qué México es un país con tanta obesidad, uno porque o te mueves en coche o en transporte público o no llegas a ningún lado, y dos porque no tienes ni tiempo para hacer otra cosa que no sea trasladarte en el transporte público y sentarte a trabajar o estudiar en donde estás. Y obviamente la parte ambiental. Esos son los resultados un poquito de cuatro regiones, están más o menos igual, obvio porque construimos como por paquete, es la misma casa que construyes aquí, la construyes en donde estés, no debería ser así, obviamente, las zonas centro, las familias son totalmente diferentes a la composición familiar del sur, sureste del país, y aún así construimos el mismo tipo de vivienda. La que sigue, o la que sigue será Monterrey, porque tenemos un tema con Monterrey. Bueno, ¿lovo qué hicimos? Hagamos escenarios de eficiencia, ya que hice el cálculo con este índice, tengo una herramienta con la cual puedo probar qué pasa si yo hago ciertas modificaciones en la política nacional. Entonces, le damos a la que sigue. Ejemplo, localización. ¿Qué pasaría si modificara la localización de los conjuntos habitacionales? Ahí fue donde encontramos que 20% mayor de poder adquisitivo, más de cuatro horas semanales, promedio nacional, promedio nacional, como les digo, en el Valle de México era mucho mayor. Por ejemplo, en Cancún, se ahorraría un 20% también en la devastación a las selvas, porque Cancún cuando crece, crece contra las selvas. Y trabajando con CEDESOL, dijimos, bueno, veamos, parte de los ponderadores de región, los obtuvimos de instituciones como de Juan Carlos, que nos compartió el inventario de suelos, entonces veíamos, oye, Cancún sí tiene suelo disponible, o sea, sí podrías no crecer contra la selva, sino al interior de Cancún. Hay zonas con mayor restricción, que no tienen tanto suelo disponible, entonces ahí tenía una ponderación diferente. La que sigue. Planeación del conjunto habitacional, también vimos, bueno, pensemos en que la planeación del propio conjunto, independientemente de la localización, se cambia. La que sigue, nos vamos. Materiales, verdes y locales, vimos eso, hipoteca verde, si todo fuera hipoteca verde, ¿qué pasa si todo es hipoteca verde? Encontramos que el impacto no era tan importante como la localización y la verticalidad. Hicimos una calculadora para que alguien que quiera hacer un desarrollo habitacional pudiera probar, decir, a ver, yo tengo la idea de hacer un desarrollo habitacional en este lugar, con estas características. Entonces, se pueden meter y sacar un muy buen estimado de cuál sería la sustentabilidad de su desarrollo. Entonces, es una herramienta de planeación, no nomás de calificación. A eso es a lo que queríamos llegar. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Porque todo esto era, no nomás para tener más información de quejarnos ante el gobierno y ante los desarrolladores, sino sí queríamos lograr un cambio. Entonces, ¿qué logramos? La hipoteca verde, ya anunció el Infonavit que va a incluir el tema de transporte. Originalmente te decían ¿qué es la hipoteca verde? Vamos a poner, Guillermo, tú puedes tener un préstamo por 200 mil pesos derivado de tu análisis socioeconómico, ¿no? Para comprar tu casa, perfecto. Pero si en tu casa pones un calentador solar y llaves ahorradoras de agua y focos ahorradores, te vamos a dar 215 mil pesos porque sabemos que te vamos a ahorrar en eso. Entonces dijimos, oye, en donde más se gasta la gente es en transporte, ¿no? Comparado con temas de electricidad y de gas y de agua, se gastan mucho más en transporte. Y además, es lo que ambientalmente tiene mayor impacto, se tiene mucho mayor impacto el que esta persona se desplace durante dos horas hacia su trabajo y luego otras dos horas de regreso a que tenga un foco tradicional o un foco ahorrador en su vivienda. Entonces ya el Infonave dijo, ok, nos creyeron lo que hicimos y ahora en la hipoteca verde van a decir, cuando tú tengas una mejor ubicación en tu vivienda, te voy a dar un crédito mayor. Lo que quiere decir que ahora sí, yo voy y digo, tengo un crédito de 200 mil pesos pero quiero una vivienda no en Zumpango, por dar un ejemplo, sino que la quiero en, no sé, en la del Valle, por ejemplo, pues ya me darían un crédito, un millón de créditos, no, pero ya me darían mayor crédito porque me voy a gastar menos en transporte. Entonces, eso fue una ayudadita. Otra fue los polígonos de la Conavi, la Conavi da un subsidio a la gente de menores recursos para comprar su vivienda y originalmente era te lo doy pues donde estés. Ahora la Conavi dice, te doy un subsidio muy fuerte si estás en un polígono intraurbano y muy chiquito si no estás en un polígono intraurbano. Nosotros habíamos querido que no dirán en el polígono que no es intraurbano pero bueno, uno hace lo que se puede. También el Infonavit ya está apoyando vivienda vertical intraurbana porque una de las quejas de los desarrolladores era si yo compro una hectárea y construyo casa por casa pues antes de que yo acabe todo el conjunto puedo vender las primeras casas porque ya están construidas y ya la gente me las empieza a comprar pero si hago un edificio hasta que acabe el edificio no lo puedo vender. Entonces, ahí había un problema de financiamiento. Entonces, ya el Infonavit dice, ok, si tú haces una vivienda vertical intraurbana te adelanto 70% de lo que venderías tú para que puedas construir tu edificio y luego venderlo. Y finalmente, un tema que se llama Hipoteca con Servicios que es dentro de tu hipoteca pagues la cuota de mantenimiento del conjunto habitacional y también temas de predial. Ese punto es muy importante en el tema social porque encontramos que en los conjuntos habitacionales donde había una cuota de mantenimiento automática la integración y cohesión social era muy grande, la plusvalía era mejor, la seguridad era mejor y demás por una serie de cuestiones que ahí se interrelacionaban. y esta gráfica es ¿qué pasaría si me voy a mover, perdón, espero me oigan por el micrófono? Aquí estábamos antes de que cambiáramos el modelo de vivienda de internet ¿no? ¿verdad? Yo traigo un láser. Ah, bueno, un láser. Ya está prendido. Bueno, la tecnología del ITDP. ¿no? Entonces, aquí estábamos, no se ve la bolita, pero esta es la vivienda que se hacía cuando el Infonavit construía de manera directa, por ejemplo, cuando se hizo Tlatelolco, ¿no? Son vivienda vertical, vivienda dentro de los polígonos urbanos, ¿no? Aquí estaba la sustentabilidad, luego se nos ocurrió la grandísima buena idea de comercializar y generalizar el tema de otorgamiento de créditos y llegamos acá abajo, o sea, de cincuenta y tantos bajamos a cuarenta porque dijimos ¿para qué dejamos que el Infonavit siga construyendo edificios intraurbanos? Es muy lento, mejor generalicemos el otorgamiento de créditos y crecemos de manera horizontal, dispersa y demás. Entonces, nos subimos hasta acá. Luego le subimos un pedacitito aquí con el tema de la hipoteca verde, ¿no? Pero todo lo demás de aquí es una serie de recomendaciones que fuimos haciendo. Si vas haciendo estos cambios en política pública, puedes llegar, no le estamos diciendo que va a llegar al 100, el 100 es, está muy difícil llegar al 100, la verdad, general. Pero si pudiéramos llegar al 80, digo, seríamos un país totalmente diferente. Ya finalmente, para acabar, les mandé una tabla de Excel. Les voy a enseñar, estamos escribiendo un artículo sobre esa, perdón porque que está en inglés pero lo estamos escribiendo para, ojalá se abra si no se los leo de mi, ahí va. Bueno, les digo, estamos, comparamos vivienda de interés social, ah, qué bueno, sí se abrió, vivienda de interés social suburbana contra uno de los mejores casos que es un retrofit intraurbano, vivienda de interés social suburbana es, darles un ejemplo, Geo en San Juan, que es el que está en Zumpango, es uno de los desarrollos de Geo en Zumpango, el de retrofit intraurbano es hogares Ceilán, que está por donde está la Arena México, enfrente de la Arena México, básicamente la Nueva Arena México. Entonces, bueno, primer punto, porque todo el mundo dice, es que yo, todos queremos vivir en casa, es este sueño, el American Dream de tener tu casa grande con tu rejita así de madera y tu jardín y el perro y no, digo hasta mi primo una vez que le estaba platicando esto me dijo que por supuesto que no quería vivir en departamento, que su sueño era una casa como esta. Bueno, pues para el mismo nivel socioeconómico, tratando de igualar las cosas, la casa suburbana es de 59 metros cuadrados, la casa intraurbana en este departamento es de 70 metros cuadrados, entonces no es cierto que siempre sacrificas espacios si quieres vivir en un departamento. Aquí es área construida por casa que incluye no nomás a la casa sino a la urbanización porque cuando construyes una casa, si tú eres un desarrollo de vivienda y compras un predio agrícola, construyes tu casa y tienen que hacer las calles y la tubería y la carretera para llegar y la planta de tratamiento etcétera, etcétera. Por cada casa esos 59 metros cuadrados se convierten en casi 180 metros cuadrados por todo lo demás que hay que construir y aquí 70 metros cuadrados son 36.95. El coeficiente de utilidad o de eficiencia de la tierra cuando es horizontal es 3.54 y cuando es vertical es .51. O sea, por cada metro cuadrado habitable necesitas 3.54 y acá necesitas la mitad. Bueno, ahí están los costos. Sí es un poquito más cara, eso sí, sí es un poquito más cara la vivienda interurbana como ven. La de acá llegaba a 650, la de acá anda en 690 mil por eso es que se necesita un mayor crédito y por eso los subsidios en vez de perderlos en subsidiar estas casas, mejor dediquemos a estas casas para que todos vivamos a pie del transporte público o de lo que queramos vivir. Interesante, luego empezamos a ver cuántos kilogramos de cemento necesito por cada metro cuadrado habitable en todos los materiales, en cemento 151 en la plana, 121 en la vertical, en acero 18 en la plana, 34 en la vertical obviamente porque la vertical lo necesita. En asfalto, por ejemplo, 110 en la plana, cero en la vertical y luego interesante que durante la etapa de uso nosotros no esperábamos estos resultados pero agua, consumen 413 metros cuadrados de agua durante la etapa de uso en la vivienda plana que en la horizontal. Mucho tiene que ver por todas estas horizontales si las horizontales las planas tienen un pequeño jardincito. Entonces, además de el consumo del usuario hay un consumo por las áreas verdes propias de cada casa pero también las áreas verdes camellones y demás del conjunto habitacional. en gas igual, el consumo de gas es menor en las verticales, la electricidad igual es menor en las verticales, la gasolina obviamente es menor en las verticales y diésel, ven aquí, el diésel es mayor en las verticales porque normalmente la gente que vive en las verticales tiene acceso a transporte público que el transporte público usa más diésel que gasolina. Y bueno, ahí tenemos varios otros datos que tienen que ver con por ejemplo con las calles, 45 metros cuadrados de calle por cada metro cuadrado habitable contra dos espacios verdes públicos no tenían, bueno, sí tienen pero cuando lo divides por metro cuadrado habitable se va a cero y en este hogar de Ceylan tiene nueve. Estacionamiento tienes 15 metros cuadrados de estacionamiento por cada metro cuadrado habitable contra tres. Estalgo y contigo que aquí también que es un problema porque los códigos de edificación te hacen tener estacionamientos a fuerza, pero bueno, eso es más o menos lo que hicimos, el mensaje es que en el tema de vivienda lamentablemente es el que hace la ciudad, si queremos planear bien nuestra vivienda hay que planear muy bien qué vamos a hacer con la si queremos planear bien las ciudades tenemos que planear muy bien qué vamos a hacer con la vivienda hay que dar no nomás la ley hay que dar los incentivos económicos para que esto se haga una, o sea, se pueda convertir en una realidad y existen los mecanismos si se manejan los créditos Infonavit, Foviste, los subsidios de Conavi y demás hay una forma de poder ir redireccionando el crecimiento de nuestras ciudades hacia factores mucho más sustentables y bueno se suena muchas gracias por su atención aplausos aplausos y bueno simplemente nos vemos bien aquí Gracias.